Pa' sabio yo, pa' bruto tú, que va mi pana, yo voy feliz Voy feliz en esta vida y me alegro haber nacido En esta tierra querida, pero sabio nadie Pa' sabio yo, pa' bruto tú, que va mi pana, yo voy feliz Pa' sabio yo, pa' bruto tú, que va mi pana, yo voy feliz Cada cual en este mundo, saca sus palabrerías No se crea caballero, todo esto es paquetería Pa' sabio yo, pa' bruto tú, que va mi pana, yo voy feliz Pa' sabio yo, pa' bruto tú, que va mi pana, yo voy feliz La cara que tú tienes me va a engañar Échate pa' allá que tú no estés na', te lo digo Que bruto, que bruto es canuto Mientras más grande, más bruto tú es Pa' sabio yo, pa' bruto tú, que va mi pana, yo voy feliz Mientras más grande tú te crees, es que no estás en nada Mientras más grande, más bruto tú, que va mi pana, yo voy feliz Y dice Que bruto tú, que va mi pana, yo voy feliz Échate pa' bruto tú, otra vez caíste en la trampa Por guillarte de sabio, tú ves Échate pa' sabio yo, échate pa' bruto tú Te guillaste en la cuerda floja y nuestra vena Y te caíste como un bruto, tú ves Échate pa' sabio yo, échate pa' bruto tú Que bruto, que bruto canuto Que está más grande, más bruto tú Échate pa' sabio yo, échate pa' bruto tú Echate pa' sabio yo, échate pa' bruto tú Echate pa' sabio yo, échate 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 pa'